¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Hola amigos, bienvenidos. Este es su programa Saber y Ganar en Televisión Española. Un saludo muy cariñoso a todos los que cada día están con nosotros a través del canal internacional. Queremos ya presentarles a los tres concursantes hoy por primera vez en este plató. Héctor Tallón, adelante. De Barberá del Vallés, Barcelona. Suerte Héctor, primer programa. Es el segundo ya, ya la conocen. Su nombre golondrina, Ainara. Ainara González, que viene volando. Ainara de Pamplona, de Navarra. Bienvenida, 420. Suerte Ainara. Y aquí está, desde Valencia llega el chico del alemán. Quinto programa para Eusebio Jativa. De Valencia. Mucha suerte, 1150. Suerte Eusebio. Marcadores a cero. Empieza el juego. Y ahí están, todos iguales. Juanjo Cardenal, como cada día, también preparado. ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien, señor Hurtado. ¿Y usted qué tal? Pues mire, muy contento porque hoy tenemos un director financiero. O sea que usted, que siempre está preguntando por estos temas económicos... Sí, señor. ...le presento a Héctor Tallón, de Barberá del Vallés. Es director financiero. Así es, sí. Vale, pues puede aconsejar a Juanjo cómo invertir sus finanzas. Sí. Pues cuando termine el programa aprovecharemos la coyuntura, si le parece bien a usted. Vale, vale. Pues, ¿qué más tenemos, Juanjo? ¿Hay economía? ¿Hay...? Vamos a verlo y lo sabremos. Ah, vale, vale. Adelante. Esto es lo que hay. Descubrir la flota, princesas, Broadway, de razas y tipos y productos de América. Me parece que hoy la economía no... Bueno, pero todo está relacionado con la economía, siempre. Ah, claro. Ah, ¿a que sí, Héctor? De eso sabe usted mucho. Sí. ¿Qué le parece? ¿Cuál prefiere? De razas y tipos. De razas y tipos. Juanjo, ¿de qué va este tema? Pues, por ejemplo, Jordi Hurtado, Pepa Bueno, Lorenzo Mila, David Cantero. ¿A qué razas y tipos pertenecen? A la de los presentadores. ¿Les sirve el ejemplo? Hombre, pues mire, me ha gustado, me ha gustado. Muy bien. Hay más tipos y más razas. Muy bien. Me encanta que me haya situado ahí. Muy bien, muy bien. Pues suerte, Héctor. Gracias. A responder. Que lo pase bien en el programa. Adelante, tiempo. Si hablamos de un hanoveriano o un mustang o un tarpán, ¿estamos hablando de qué? ¿De perros? No es correcto. De paso. De caballos o un mustang. Todas son apis, pero existen mellifera, dorsata, florea, cerana y muchas más. ¿Qué son? Abejas. Correcto. La palomino, periquita, riesling. No son razas de animales, pero sí variedades de... Paso. De vid, de uva. Frisona, charolet, cimental, holstein. ¿Son razas de qué? Caballos. No es correcto. Hay vacas. Vacas, holstein. Correcto. El carlino es holandés. El puli, húngaro. El papillón es francés. El charpey ya es una chino. ¿Y todos son? Perros. Eso sí. Correcto. Boscop es una clase. Reineta, otra. Y también verde doncella. Mantanas. Correcto. Si le digo pérsica, ombligo o nabel o california, ¿de sangre? ¿Hablo de qué? ¿De caballos? No es correcto. De sangre, la sanguina, naranjas de california, nabel. Naranjas, naranjas. Naranjas, naranjas. Eusebio no hubiese fallado. De la China también, naranjas de la China. De Valencia, Juanjo. De Valencia, ¿no? Sí, claro. No vaya usted tan lejos. Claro, como estuvo en la larga marcha, este hombre se acuerda, claro. Bueno, solo hace 75 años de la larga marcha, para él no es nada. Héctor, 80 puntitos. De momento, de momento. Ha insistido mucho con los caballos y los perros. Él insistía. Ainara, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Ainara González, de Pamplona, licenciada en Biología. ¿Y qué tal el máster? Pues ahí está. Ahí está preparándolo. Todavía no he empezado, pero con muchas ganas. Bueno, pues muchas ganas, efectivamente, de ese máster en Neurociencia. Nada más y nada menos. Como decía Juanjo, importantísimo. Pues Ainara, mucha suerte hoy en este segundo programa. Que vaya también como el primero. Pero, y atención, tiene Descubrir la Flota. Princesas, Broadway y productos de América. Pues Broadway. ¿Broadway? Sí. ¿Vamos a Broadway? Vamos. Vamos a Broadway. Juanjo, ahí te quiero ver, en el escenario de Broadway. Tiempo. Venga, vamos con los musicales. ¿Qué ogro verde triunfa sobre los escenarios de Broadway? Rec. Correcto. ¿Qué musical de Mel Brooks reúne en escena a Santiago Segura y José Mota? Paso. Los productores. ¿Qué trío cómico ha adaptado al castellano Monty Python's Spamalot? Tricicla. Correcto. ¿Qué clásico cuento protagonizado por un príncipe egoísta y una bella doncella es ahora un éxito musical? La Bella y la Bestia. Correcto. ¿Qué popular musical gira en torno a la joven Sofía, a punto de casarse y su madre Donna? Mamma mía. Correcto. ¿Qué rompedora ópera rock ha vuelto 30 años después sin Camilo Sexto? Jesucristo Superstar. Correcto. ¿Qué taquillero superhéroe se pondrá a bailar al son de la música de U2? Paso. Spider-Man. ¿Qué musical lleva la huella de John Travolta y Olivia Newton-John? Gris. Correcto. ¿Qué montaje dondinense ha recuperado a uno de los personajes más populares de Dickens? Oliver Twist. Oliver. Oliver, correcto, de la novela Oliver Twist. El título es Oliver, pero efectivamente es de la novela Oliver Twist. Pues muy bien, con los musicales de Broadway, 140 puntos para Ainara. Y aquí tenemos a Eusebio Hatiba, que seguro que hubiese dado la respuesta, ¿verdad? A las naranjas, ¿verdad? Yo creo que sí. Hombre, diga que sí, diga que sí, porque si no, no puede volver a Valencia. Seguro, seguro. Seguro. Seguro que sí. Ingeniero industrial y trabajando en el medio ambiente. En la administración de medio ambiente. Muy bien, Eusebio, suerte en este quinto programa. Gracias. Seguir adelante. Hay que descubrir la flota. Tenemos princesas y también tenemos productos de América. Vamos a descubrir la flota. Juanjo, a descubrir la flota. Adelante, tiempo. El hundimiento de que acorazado precipitó el inicio de la guerra hispanoamericana. El Maine. Correcto. ¿Qué barco fue el emblema de Greenpeace hasta que lo hundieron los franceses? El Rainbow Warrior. Correcto. ¿Qué embarcación suele contar con el rey Juan Carlos entre sus tripulantes? El Brigón. Correcto. Según la canción de Espronceda, hay un bajel pirata al que llaman por su bravura... El Temido. Correcto. ¿Qué petrolero provocó hace 20 años una gigantesca marea negra ante las costas de Alaska? El Exxon Valdez. Correcto. ¿Cuál es el buque Escuela de la Armada Española bautizado en honor de un marino vasco? El Paso. Juan Sebastián Elcano. ¿Con qué embarcación perseguía el capitán Acapa a la esquiva Moby Dick? Paso. Pecuot. ¿A bordo de qué barco de guerra se firmó la rendición de Japón que puso fin a la Segunda Guerra Mundial? Paso. El Missouri. ¿Qué tipo de embarcaciones compiten a golpe? Tiempo, tiempo, tiempo. Juanjo, se acabó el tiempo. Pasaron los 50 segundos y estos son los marcadores. Héctor con 80, Eusebio 100 y Ainara 140. Llegan las preguntas calientes. Hoy deberán descubrir un personaje. ¿Quién es? Tenemos una palabra incógnita. Ah, y una ciudad también para descubrir. ¿Juegan con nosotros? ¿Nos acompañan? Juanjo, ¿cuál es hoy la primera? ¿Qué magnicidio ocurrió el 15 de marzo del 44 a.C.? Hombre, 44 a.C. Es que, claro, solo pregunta cosas de su época. Héctor, a ver si se acuerda usted. El asesinato de Julio César. Correcto, sí, señor. Pues yo me sí. Muy bien, sigue Héctor. Es tan guapa como pequeña. Esta es la primera de las pistas. Vamos con las otras dos. Su marido juega a baloncesto. Está desesperada. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A quién envía esta pregunta, Héctor? A Inara. Shakira. No es correcto, rebote. Eva Longoria. Eva Longoria. No sé si está desesperada Shakira. Ahora, Eva Longoria se ha hecho famosa por la serie Mujeres desesperadas. Correcto. Muy bien, sigue a Eusebio de rebote. Tercera pregunta. ¿Qué parte de la biología estudia el comportamiento de los animales? ¿A quién envía esta pregunta? A Héctor. Rebote. La etología. Correcto. La etología. No podía fallar a Inara, Juanjo. Cuarta pregunta es la palabra incógnita. Una palabra muy cortita. Fíjense. Sel. Nada más. Sel. Un sel que es un prado. Sel es ceniza. Alguien que está sel es un lunático. Sel es un coro, es un sifón o es una cría. ¿A quién envía la palabra, Inara? A Eusebio. Ceniza. No es correcto, rebote. Sifón. No es un sifón, rebote. Lunático. Tampoco es un lunático, es una pradería en que suele sestear el ganado vacuno. Eso es el sel, por lo tanto un prado, la primera propuesta. Sigue Eusebio por asignación. Quinta pregunta. ¿En qué siglo está situada la serie Star Trek? ¿En qué siglo? Eusebio, ¿a quién envía esta pregunta? A Inara. Paso. Rebote. Veinticinco. No es correcto, rebote. Veinticuatro. Correcto. Siglo veinticuatro. Qué guapos estaremos, ¿verdad, Juanjo? Sí, señor. Sigue Eusebio. Yo como soy invisible. Sexta pregunta. ¿Con qué nombre se conocía antiguamente al ejército inglés debido al color de su uniforme? ¿A quién envía la pregunta, Eusebio? A Inara. Paso. Rebote. ¿Casacas rojas? Correcto. ¿Casacas rojas? Muy bien, Héctor. Séptima pregunta. Descubriendo ciudades a través de una imagen. Y aún encima les ayudo un poquitito y le doy dos pistas. Al este la remata la península de la Magdalena. Isabel II veraneó en sus playas. Héctor, ¿a quién envía la pregunta? A Eusebio. A Marrakech. No es correcto, rebote. San Sebastián. No es correcto, rebote. Paso. Santander, el gran casino del sardinero. Lo hemos visto en la imagen, ubicado en la plaza de Italia. Claro. Pues Isabel II veraneó en sus playas. Lo que sabía. No sabía nada de Isabel II. Eusebio sigue por asignación. Octava pregunta. En la mitología griega, ¿qué diosa es la hermana melliza de Apolo? ¿A quién envía la pregunta? A Héctor. ¿Afrodita? No es correcto, rebote. Atenea. No es correcto, rebote. Paso. Artemisa. Ay, Artemisa. Así que Héctor, por asignación. Atención, atención, ¿cómo están los marcadores? Novena pregunta. ¿Con qué nombre se conoció popularmente el diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, publicado en 1751? ¿A quién envía esta pregunta? A Eusebio. Paso. Rebote. Paso. Rebote. Paso. La enciclopedia. La enciclopedia. Esa era la respuesta. Atención, atención, porque fíjate, Juanjo, 170 y nada. 220, Héctor. Ay, ay, ay. Y 260, Eusebio. Y solo nos queda una, la última. Décima y última pregunta, como usted dice bien. ¿Cómo se denomina en Europa al río Sindh de la India? Eusebio, ¿a quién envía? Usted decide la última. A Héctor. El río Rojo. No es correcto, rebote. El río Amarillo. No es correcto, rebote. El Ganges. No es correcto. Indo. Ay, Indo. Esa era la respuesta que no dio Ainara, que tenía esa posibilidad de pillar el rebote, de conseguir los 100 puntos. Por lo tanto, Héctor y Eusebio, los dos pasan al duelo. Ainara, María, descanso. Vale. Hay que superar el reto. Ainara, no puede fallar. A por él, a por el reto. Suerte. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Y llega el duelo hoy en Saber y Ganar. No se pierdan este duelo con Héctor. Primer programa. Contento, Héctor. Más tranquilito ya, ¿verdad? Sí, un poco más tranquilo, sí. Claro que sí. Ánimo. Y Eusebio. Ahí está, ya en el quinto programa. Eusebio, que ya es veterano. Suerte a los dos. Vamos a ver. Tenemos una medida estándar. Una amarga reflexión. Trece virtudes. Ah, y en el duelo hablaremos de Yankee Doodle. Héctor, ¿cuál prefiere de los sobres? Amarga reflexión. Amarga, es amarga. En 1898, un importante escritor reflexionaba amargamente consternado ante el magnicidio de la emperatriz Sisi, Elizabeth de Austria, Hungría, asesinada en Ginebra por el anarquista italiano Luigi Lucchini. Nos damos cuenta, una vez más, de otra cosa que a menudo olvidamos. Que ningún hombre tiene una mente completamente libre de enfermedad. Que de una forma u otra, todos los hombres están locos. Y una de las formas más comunes de locura es el deseo de ser reconocido. El escritor que lamentaba el atentado que acabó con la vida de Sisi era este hombre. Vamos a ver, Héctor. ¿Se ha fijado de qué escritor se trata? ¿Cuánto apuesta? 60. ¿Lo han reconocido de qué escritor se trata? ¿Lo saben? Atención, tres opciones. Vamos a ver, piense en la época, la emperatriz, 1898. El escritor era Rudyard Kipling, tal vez Emilio Salgari, o la reflexión es de Mark Twain. ¿Mark Twain? Mark Twain, efectivamente. Cuando tuvo lugar el magnicidio, Twain se encontraba precisamente en Austria. Muy bien, Mark Twain, 100 años ya de su desaparición, se van a cumplir. Y atención, ahí está el marcador, Héctor en primer lugar. Eusebio, ¿qué le parece? Cogeremos medida estándar. Medida estándar. Más de una vez hemos oído decir en las noticias de la televisión que algo es del tamaño de una piscina olímpica. Estas piscinas, como saben, miden 50 metros de largo, 25 de ancho y como mínimo 2 metros de profundidad. Porque si se lanza Eusebio, tiene menos de 2 metros, ¿verdad? No es suficiente. No es suficiente, fatal. Vamos a ver, Eusebio, ya con las medidas, ¿sabe cuántos litros de agua caben dentro de una piscina olímpica? Como mínimo, apueste. Pues, vamos a jugárnosla, 200. 200. El director financiero de los números es el de al lado, pero a ver, ¿caben al menos ustedes qué creen? En una piscina olímpica. ¿Alguno tiene en casa una piscina olímpica para contar? A ver, 100.000 litros, ¿caben 250.000 litros? O, atención, 2,5 millones de litros. 2,5 millones. ¿Seguro? Lo ha contado bien, ¿eh? 50 por 25 por 2, 2.500 metros cúbicos. Por mil. Es decir, 2.500.000 litros de agua que acaba de ganar, Eusebio, felicidades. No, porque la cosa que no está como para regalarla. Pero sí, 2,5 millones de litros. Muy bien, la respuesta correcta. Ya sabe usted que trabaja en medio ambiente, ¿verdad? Que es un bien muy preciado, ¿verdad? En los casos, últimamente, también. Pues por eso. No hay que derramar ni una gota. Marcador, atención. Ahí está. Seguimos. Héctor. 13 virtudes. 13 virtudes. Atención. Disfrutar de los buenos momentos y ser fuertes en la adversidad. Evitar malos entendidos y no hablar mal de los demás. Decidirse a hacer las cosas y no solo planearlas. Ser puntual, honesto, humilde, frugal, limpio y ordenado. Estos son algunos de los 13 propósitos para conseguir llevar una vida virtuosa que un célebre científico escribió en una lista cuando tenía 20 años. Héctor, ¿qué científico escribió esta lista de 13 virtudes? ¿Cuánto apuesta? 120. Vamos a ver. Esta lista de 13 virtudes la escribió un científico. Lo saben. Vamos a jugar. ¿Fue Galileo Galilei? ¿Fue Isaac Newton? ¿O tal vez Benjamin Franklin? ¿Shack Newton? No, fue Franklin. Realmente Franklin no cumplió a rajatabla todas las virtudes, pero en sus memorias escribió que su intento le había ayudado a ser más feliz. Lo escribió Benjamin Franklin cuando tenía 20 años. Y marcador, atención, seguimos. En el duelo... Ay, Héctor, ahí está, con 50 nada más. El último sobre Eusebio. Yankee Doodle es una popular canción de origen británico que se convirtió en un himno patriótico estadounidense. Vamos a recordarlo. Ahí está. Yankee Doodle went to town, riding on a pony, stuck a feather in his hat, but called with macaroni. Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle dandy, mind the music and the step and with the girls behind. La adaptación de la letra dice... Un yankee viaja a la ciudad, cabalga sobre un poni, lleva una pluma en el sombrero y grita macaroni. Macaroni era una palabra peyorativa que usaban los ingleses a mediados del siglo XVIII para referirse a aquellos que vestían... Eusebio, ¿de qué forma vestían los macaroni? Apueste. Vamos a apostar 20. 20, claro, poquito. Los macaroni vestían de forma... ¿qué les parece? ¿De forma pobre? ¿De forma ostentosa o de forma vulgar? ¿De forma... vulgar? No, de forma ostentosa. Sí, sí, ostentosa. El macaroni era aquel que vestía de forma exagerada y demasiado a la moda. Algo así como los antecesores de los dandis. Macaroni de forma ostentosa. Y hasta aquí hoy el duelo en saber y ganar con este marcador final. Pues tenemos a Eusebio en la parte por el todo. De nuevo a intentarlo. 1100, Eusebio, a ver, a ver. A ver, ¿qué tal? Ánimo, a ver, que ya hemos visto las dos pistas. Y Héctor, primer programa, calcular. Bueno. Adelante. Cambio de escenario, Héctor. En 6 de Liga en las pistas de nuevo veremos a Pilar en ese lugar, a ver si lo descubren. Y ahora la calculadora, hoy con Héctor, primer programa. ¿Dispuesto, Héctor? ¿Preparado? Muy bien. Atención, prueba de cálculo mental. Concentración. Cambio de luz. 30 segundos para Héctor que empiezan ya. Tiempo. 88 menos 35. 53. Por 3. Eh, 139. No, por 3. 159. Más 27. 186. Entre 2. Eh, 83. No, entre 2. 93. Menos 51. 40 y... 48. No, menos 51. 38. No. 68. No, menos. Menos 51. 57. No, 42. Oh, no llegó, no llegó. Bueno, se quedó sin los 60 del duelo, Héctor. Vamos a ver si hay suerte en el rebote. Mil puede ganar. Mil en la parte por el todo. Atentos porque llega Pilar ya con su pregunta. Pueden jugar y ganar. Hola, Pilar, bienvenida. Hola, Jordi, gracias. Yo hoy hemos llegado al último día de nuestra pregunta musical. Ya saben, si responden correctamente, podrán conseguir un magnífico ordenador portátil de última generación con doble núcleo. Y además, una pequeña impresora de alta resolución y escáner extraplano. Y ahora, atención a la pregunta. ¿Quién ganó el Festival de Eurovisión con la canción La La La? ¿Fue Masiel o Karina? Si conocen la respuesta, llamen ahora al 905-44-54-64 o envíen un SMS al 7117 con la palabra saber, espacio, Masiel o saber, espacio, Karina. Muchísima suerte a todos. Gracias, Pilar. Suerte a todos. Y vamos a jugar a la parte por el todo de nuevo con Eusebio. Bienvenido a la prueba, Eusebio. Aquí está, le llaman el niño. Ya lo ven. 1.100, 1.100 tenemos ya hoy. Hoy vamos a recordar de nuevo las dos pistas. Eusebio, de Valencia, atención. ¿Dónde estará Pilar? ¿En qué lugar? Veamos esa imagen. Fíjense en todos los detalles porque hay uno especialmente en la segunda pista que es muy importante. Adelante. Se han fijado en ese detalle, en la mano de Pilar, en ese objeto, eso es muy importante, es una pista muy importante. Ese cristal, eso, en fin, tal vez no es un lugar al uso para lo que están pensando en el sentido religioso. Vamos a ver. Pues yo sigo despistado, pero por acotar un poco diremos en la ciudad de Burgos, en Castilla y León. Y el nombre, nada más. Solo Burgos no se habrá concretado. Por ahí, frío, 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 frío. Así es que vamos al rebote rápidamente por mil. Héctor, ¿qué le parece? ¿Cuál es el todo? Yo podría estar por Jaén, por la zona de Andalucía, pero no se me sabría dar. ¡Ay, más frío todavía! ¡Qué frío! ¡Ay, en Jaén! ¡Qué frío, Héctor! Vamos a ver, atención, rebote, área de descanso. Tenemos a Ainara. Ainara, ¿se ha fijado en ese detalle, en la mano, en el objeto? Sí. Eso conduce a la solución. Por lo tanto, Ainara, ¿nos dice? Hombre, estaba introduciendo por ese agujero un alfiler o una horquilla, porque también hay horquillas, he visto. Ajá. Pero, no sé, no sé, ¿será un voto o una tradición? ¿Por qué se introducen alfileres? ¿Por qué, como usted dice? Para pedir marido. ¿Cómo? Para buscar marido. ¡Ah, tal vez! ¡Tal vez! Ainara, muy importante lo que acaba de decir. Una capilla de San Antonio. ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde? No, porque la imagen no pertenece a San Antonio, ¿verdad? ¿Dónde? Hay que buscarlo, Ainara, en el próximo programa. Vamos a ver 500 más 1.400 y muy importante lo que ha dicho Ainara, muy buena deducción. Suerte, ánimo. Vamos a ver hoy Eusebio Jativa, de Valencia, ha conseguido 460 en su marcador. Ahí está el total. Eusebio, a por el sexto programa. Muchas gracias. Muy bien. A seguir creciendo en el programa. Y ahora, Ainara, suerte en el reto. Mucha suerte. Y atención, Juanjo. ¿Preparado? Afirmativo. Adelante con el reto, 50 segundos, tiempo. Línea real o imaginaria que separa dos terrenos. Límite. Correcto. Comerciante que vende al pormenor. Paso. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Expiar. Correcto. Pájaro americano, insectívoro, de tamaño muy pequeño y pico largo y débil. Colibrí. Correcto. Seco, estéril, de poco jugo y humedad. Paso. Árido. Correcto. Carga que se pone las armas de fuego. Munición. Correcto. Registrar equipajes y mercancías para que sean remitidos a su destino. Facturar. Correcto. Comerciante que vende al pormenor. Detallista. Detallista. Correcto. Muy bien. Detallista. Esa era la palabra. Muy bien, Ainara. Muy bien. Superó el reto. Y vamos a sumarle los 160 hoy a Ainara González, de Pamplona. Muy bien, Ainara. ¿Qué tal? ¿Cómo se pasa el reto? Se pasa fatal. ¿Fatal, fatal, fatal? Sí. Segundo programa y en el reto. Ya, bueno. Bueno, ahora por la parte por el todo en el tercero. O por la calculadora, que es la que me falta. Sí, también falta la calculadora. Suerte, Ainara. Gracias. Nos vemos aquí. Gracias. Y ya lo saben, no se pierdan el próximo programa. A ver si ya van la solución. ¿Conocen ustedes ese lugar? ¿Sí? ¿Nos están viendo desde ahí? Pues sigan en el próximo programa con nosotros. Gracias a todos y suerte. Gracias. 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 Gracias.